Los esfuerzos para fomentar el emprendimiento en Panamá han buscado desarrollar ideas, y no emprendedores. Al final, ideas sobran, pero pocas. Un día, universidades, incubadoras, co-workings, gobierno y unos backpackers dijeron, Chuleta y el emprendedor. Entonces, estos manes crearon el Taller Emprende Panamá, en donde el enfoque eres tú. En el Taller Emprende Panamá, el menú es Sesiones creativas de entrada, como plato fuerte, talleres de Lean Canvas, crowdfunding, customer development, value proposition y mucho más. Y de postre, feria de mentores, un demo day, panelistas internacionales, peleas de gallos y espacios de networking. Pero el ingrediente secreto, eres tú. Y como tú, otros 499 manes, que juntos, sueñen, aprendan, hablen, trabajen, conecten, bailen, corran, griten, ideen, programen, validen, vendan, tropiezan, se levanten. Emprendan. Todo esto en el Taller Emprende Panamá, el 23 y 24 de mayo. Aparta tu lugar ya. Hay cupos limitados. Gracias por ver el video. Gracias.